Todo un éxito fue la operación de don Pedro Pascual Vargas, el que fue sometido a una intervención para retirar dos hernias estomacales que afectaban completamente su calidad de vida. Sí, bastante mejor. Un poco de dolor, pero a medida que se va haciendo con los romeños, también los romeños, me la he quitado. Una situación compleja para el porteño, ya que en primera instancia su operación estaba programada hasta el año 2020, debido a la gran lista de espera para intervenciones en el hospital Eduardo Pereira. Sin embargo, pudo ser operado antes del plazo debido a la urgencia y a la peligrosidad de su condición médica. Una cirugía compleja, porque como había tanto tejido intestinal fuera de la cavidad abdominal, cuando uno lo introduce dentro produce problemas y puede tener complicaciones importantes. A pesar de que tuvo una evolución lenta y tuvo algunos problemas respiratorios, se está equilibrando y se está estabilizando. La historia de don Pedro fue dada a conocer en diferentes medios regionales en el mes de abril, por su delicado estado de salud, lo que llamó la atención de distintas autoridades y de la administración del hospital. Ahora ya en recuperación, continúa el compromiso de entregarle apoyo en esta nueva etapa. Había una situación bastante compleja en términos de su calidad de vida y ahora va a ser también complejo el tema de la red de apoyo. Y eso implica poder también apoyarlo en ese proceso que viene por delante y nosotros no hemos comprometido con él, no solamente en ayudarlo en este proceso, sino que en lo que viene por delante, para que en definitiva pueda estar bajo control. Don Pedro sigue su recuperación en el hospital Eduardo Pereira de Valparaíso, esperando ser dado de alta y ansioso de volver a su hogar para comenzar una nueva vida. ¿Contento? Sí, estoy a todas las palestras que me hicieron.